El cacay, una alternativa de desarrollo económico sostenible. En los llanos orientales se abre paso un cultivo de cuyo fruto se podría obtener un aceite más fino que el de oliva. Se trata del inchi o cacay, un árbol de rápido crecimiento. Por estos días se oye hablar de los cultivos de inchi, que es un árbol originario del sector de la Amazonía y la Orinoquia, que promete convertirse en el futuro agrícola del país. La nuez de inchi, que sirve no solo para confitería, sino también se le puede extraer un aceite muy fino, tanto que sirva a nivel nutricional como para el desarrollo de productos cosméticos. La inversión para poner a producir una hectárea de tierra con inchi es mínimo. Es un cultivo que empieza a producir una vez injertados los árboles entre el tercero y el cuarto año, y retorna la inversión alrededor de los ocho años. En la parte ambiental aporta importantes beneficios, más ahora que todo giro en torno a la protección del planeta. Captura grandes cantidades de carbono de la atmósfera, y por estar mudando sus hojas constantemente hace un mejoramiento de suelos. El árbol del inchi no solo permitirá la apertura de nuevos mercados en los próximos años, sino que también será un gran generador de empleo, de ganancias y de proyección a nivel internacional para Colombia. El cacay es una de las especies más promisorias de la biodiversidad amazónica, razón por la cual ha sido objeto de estudio de científicos e instituciones en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil. A pesar que sus bondades y potencial económico se encuentran publicados desde hace más de 60 años, resulta sorprendente que ninguno de estos países lo haya industrializado en el pasado. El cacay es un árbol frondoso que alcanza entre 15 y 20 metros de altura. Es una especie rústica, adaptada a suelos ácidos y pobres en nutrientes, como los de los llanos orientales, que son el horizonte agrícola inexplotado de Colombia. Son árboles longevos, encontrándose individuos de 80 y 100 años en plena producción. La cosecha es en el verano, época en la que otros cultivos no están produciendo, lo cual genera ingresos a los campesinos en la época más difícil del año. El fruto cae al suelo en su óptimo estado de maduración, lo cual facilita su recolección y en tierras planas permite maquinar la cosecha. Es un cultivo ideal para economía campesina, ya que es viable desde pequeñas extensiones, es de fácil manejo y se asocia bien con otros cultivos como cacao, plátano, arroz, maíz y forrajes. Al ser un árbol de selva, es excelente para la sustitución de cultivos ilícitos y la reforestación. Es una alternativa para la erradicación de pobreza y un mecanismo de pensión, dado que una hectárea genera un ingreso familiar promedio de más de un salario mínimo mensual por más de 50 años. Desafortunadamente, estos árboles vienen siendo deforestados por su leña, haciéndolos cada vez más difíciles de encontrar en estado silvestre. El fruto es del tamaño de un limón Tahití y todas sus partes se aprovechan. La cáscara se utiliza como alimento para ganado o como abono orgánico. El cuesco tiene alto poder calórico y es de combustión lenta, lo que lo hace un excelente combustible ecológico. Las nueces de cacay son una importante alternativa para la seguridad alimentaria de las comunidades en la región. Por su alto valor nutricional, gran tamaño e intenso sabor, es considerada una super nuez. Estas nueces se utilizan en confitería, como snacks funcionales y para dietas. De las nueces se extrae un aceite muy saludable que también es utilizado para el cuidado de la piel. Su alto contenido de omega 3, 6 y 9 ayuda a bajar el colesterol. Por sus propiedades curativas, los indígenas utilizan al aceite como emoliente para sanar quemaduras e irritaciones y como cicatrizante. Al extraer el aceite, queda una harina rica en proteínas, minerales, omegas y fibra, lo que la hace ideal como suplemento alimenticio. Contiene más del 40% proteína, todos los aminoácidos esenciales y es más digestible que la harina de soya. A partir de la harina, se prepara leche de almendra, que sirve como sustituto de la leche animal y para el desarrollo de bebidas funcionales. Por sus múltiples usos, algunas comunidades llaman el árbol la vaca vegetal. Cajay es la primera empresa en el mundo en industrializar esta nuez y está trabajando de la mano de ProExport, el Ministerio de Comercio y la ANDI, abriéndole mercados nacionales e internacionales. Su misión es establecer el Cajay como alternativa de desarrollo económico sostenible para Colombia, integrando la cadena de valor y haciendo investigación en cada uno de sus eslabones. Por su alto grado de innovación y marcado enfoque hacia la sostenibilidad, la empresa ha ganado diversos premios y reconocimientos. Cuenta con un equipo de trabajo altamente comprometido y orientado a la calidad. Su operación está ubicada en Villavicencio, donde la empresa tiene el vivero, los cultivos y la planta de procesamiento. A través de la recolección silvestre, la empresa genera ingresos a más de 200 familias campesinas e indígenas en los departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo. Realiza campañas de sensibilización para divulgar el potencial de la especie y evitar una mayor deforestación. Está trabajando de la mano con empresas especializadas para el desarrollo de productos. En su portafolio incluye el aceite de Cajay, que es una entidad 100% natural, rico en vitamina E, F y retinol, que nutre, suaviza y repara la piel y el cabello maltratado. Por otra parte, cuenta con una amplia gama de preparaciones para las nueces, acarameladas, cubiertas de chocolate, saladas, picantes, ahumadas y finas hierbas. El mercado mundial de nueces, como de aceites cosméticos, es grande, creciente, de alto valor y está insatisfecho. Desde 2009, la compañía ha venido asistiendo a ferias internacionales y cuenta con clientes y distribuidores interesados en innovar con las nueces y el aceite en Europa, Asia, Norteamérica y Colombia. Para atender su demanda, la compañía está promoviendo el establecimiento de 5.000 hectáreas de Cajay a través de pequeños productores mediante programas sociales con el apoyo de gobernaciones y alcaldías que generen un repoblamiento de la especie, con ganaderos en programas de sombrío para generar ingresos adicionales y mejorar el rendimiento del ganado, a través de petroleras, promoviendo reforestaciones productivas con especies nativas para que los recursos destinados a compensación ambiental generen aparatos productivos de largo plazo para la comunidad y por último, mediante agricultores e inversionistas para el establecimiento de plantaciones comerciales. Por el alto impacto y potencial innovador que representa para el país, el Cajay está destinado a convertirse en el ícono de la biodiversidad colombiana. Gracias por ver el video.